Acto seguido, seremos testigos de la juramentación del señor presidente electo Nayib Bukele. Escuela Militar, atención, FIR, presente en FIR. Escuela Militar, ciudadano Nayib Armando Bukele Ortez, electo por el pueblo salvadoreño para el cargo de presidente constitucional de la República de El Salvador para el periodo comprendido desde el 1 de junio del 2024 hasta el 1 de junio del 2029. ¿Jura usted, bajo palabra de honor, ser fiel al mandato del pueblo, protegiéndolo de cualesquiera obstáculo o amenaza y asegurando un mejor porvenir para los salvadoreños, así como cumplir la Constitución de la República y demás leyes que aseguren los derechos establecidos en la Carta Magna? Sí, juro. Si así lo hiciere, que la patria lo prieme y si no, que ella lo demande. Queda en posesión del cargo de presidente constitucional de la República de El Salvador. Que Dios lo bendiga, presidente. En estos momentos, presenciaremos la exposición de la banda presidencial al señor presidente electo Nayib Bukele. ¡Gracias! 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 Escuela Militar, descanse. Procederemos a escuchar la juramentación del señor vicepresidente electo, Félix Ulloa. Ciudadano Félix Ulloa, electo por el pueblo salvadoreño para el cargo de vicepresidente constitucional de la República del Salvador para el periodo comprendido desde el 1 de junio del 2024 hasta el 1 de junio del 2029. Jura usted, bajo palabra de honor, ser fiel al mandato del pueblo, protegiéndolo de cualquier obstáculo o amenaza y asegurando un mejor porvenir para los salvadoreños, así como cumplir la Constitución de la República y demás leyes que aseguren los derechos establecidos en la Carta Magna. Sí, lo juro. Si así lo hiciera, que la patria lo premie y si no, que ella lo demande. Queda en posesión del cargo de vicepresidente constitucional de la República del Salvador. Felicidades y que Dios lo bendiga. Escuela Militar, descanse. ¡Arri! Escuela Militar, des... ¡Eso! Señor presidente Nayib Bukele, primera dama, estimados ciudadanos salvadoreños, muy buenos días. En la víspera de esta nueva temporada en El Salvador, me gustaría pedirles que tengan a bien, independientemente del credo que profesemos cada quien, inginar nuestras cabezas en oración como señal de reverencia, porque él dice en la Biblia, si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se arrepiente de su mala conducta, escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que hoy, pedimos la bendición para el presidente, su familia, los miembros del gabinete, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo y todos los que son responsables en el liderazgo de esta nación. Y ahora, República del Salvador, me gustaría volver a bendecirte con esa promesa que Dios le diera a Moisés y a su pueblo. Si ustedes obedecen los mandamientos que les he dado, serán el pueblo favorito de toda la tierra. Recibirán siempre los milagros de Dios que mencionó el presidente hace un rato. Dios los bendecirá donde quiera que vayan, en el campo y en la ciudad. Bendecirá a sus hijos, a sus cosechas, ganados y todo lo que esta tierra produzca. Dios bendecirá a vuestros hogares, en los viajes, serán muy felices en este país en el cual nacieron. Nunca les faltará alimentos, siempre tendrán pan en la mesa. Dios le dará al Salvador victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Si obedecen a Dios, Él cumplirá esta promesa. Y ustedes seguirán siendo un pueblo especial, modelo y ejemplo para el mundo. Entonces todos los pueblos verán que el Salvador es pueblo de Dios. Despertarán admiración. Dios les permitirá tener muchos hijos y hará que sus ganados se multipliquen. Todo lo que siembren producirán abundantes cosechas. Pues Dios desde los cielos mandará la lluvia y regará a los sembrados. En todo lo que ustedes hagan, les irá bien. Nunca pedirán prestado. Ustedes tendrán de sobra para prestar a otras naciones. Y como dice la mítica bendición irlandesa del siglo V, atribuida a San Patricio. El Salvador, que el camino se levante a tu encuentro. Que el viento y la brisa soplen a tu espalda, siempre a tu favor. Señor, que el sol brille cálido sobre tu rostro. Que las lluvias caigan suaves sobre tus fértiles campiñas. Que vivan 100 años y conozcan a los hijos de sus hijos. Que el infortunio les sea breve y los deje ricos en experiencias. Que guardes en tu corazón salvadoreña y salvadoreña, con gratitud, el recuerdo precioso de las cosas lindas de la vida. Que todo don de Dios crezca en ti. Que tus ojos reflejen el brillo de amistad gracioso y generoso como el sol que sale entre las nubes y calienta el mar sereno. Que Dios bendiga los cauces de tus ríos majestuosos, tus soberbios volcanes y tus apacibles lagos. Que las bendiciones de Dios te persigan. Que tengas muros contra el viento, techo para la lluvia y risas para tus hijos. Si los salvadoreños obedecen los mandamientos de Dios y nunca desobedecen ni adoran a dioses falsos, el salvador será el país más importante del mundo. Que Dios te bendiga. Hasta siempre. Buena vida.